Es noche de dos de muertos, vamos a festejar El son de las calaveras acaba de comenzar Acérquese a su pareja y mire bien a los ojos Porque solo los dipuntos pueden tener ese gozo Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar Mire que Juan, este dipunto, y que este acuerdo es el dipunto Que la María se brote a la caja y que se vea bien en el mar Solo la gente que ya esté muerta puede venirse a festejar En una ocasión el Pedro lo quiso de conocer Y se acercó a los muertos que la bailaron con él Pero se dieron cuenta de tal intromisión Y lo jalaron vivo con ellos al panteón Pero se dieron cuenta de tal intromisión Y lo jalaron vivo con ellos al panteón Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar Porque es el son de las calaveras, que solo muertos puedes bailar